Lo más importante es el trabajo en sinergia, aquí estuvo trabajando con guardacostas, con la policía, con infantería y marina, con la defensa civil, con bomberos, todo mundo articulado, Secretaría de Gobierno, pendiente de la seguridad de los turistas. Como decía el Secretario de Turismo, más de 23.000 turistas estuvieron esparcidos en La Bocana, Juanchaco, Ladrillero. En algunos casos, seis casos en el sector de Juanchaco, laceraciones menores, dos casos en el sector de La Bocana y Pianguita, laceraciones menores y un caso en el sector de los tubos. Frente a eso, pues digamos que el balance es altamente positivo, porque además de eso, cada caso fue atendido por un socorrista, por la Secretaría de Salud, por los bomberos o por la policía. Entonces, seguimos trabajando en equipo con el Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, donde estamos todos. Está la prensa, está guardacostas, policía, la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, todos estamos ahí y coordinados por la Oficina de Gestión de Riesgo.